Oración por protección para el día. Bendito Padre Celestial, gracias por tu infinito amor y por tu gran misericordia. Gracias por este nuevo amanecer que yo puedo disfrutar. Gracias por regalarme el don de la vida un día más y por permitirme acercarme a ti. En confianza para agradecerte por lo bueno y maravilloso que has sido conmigo. Gracias porque al levantar mi mirada puedo ver como el cielo me muestra tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Solo necesito abrir mis ojos para ver y contemplar las cosas tan hermosas que has creado. Solo necesito disponer mi corazón para acercarme a ti y quedará maravillado por tu inmenso poder. Señor, gracias por este día hermoso que me regalas. Gracias por permitirme acercarme a ti confiadamente al trono de tu gracia. Padre, en este día vengo a ti para pedir tu protección divina sobre mi vida. Guárdame a salvo de toda trampa del enemigo quien trata de matar, robar y destruir. Te pido, Padre amado, que me protejas dondequiera que vaya. Guárdame a salvo. Pongo mi confianza en tus promesas maravillosas que dicen que tú, Señor, eres mi roca, mi fortaleza, mi escudo y mi libertador. Padre, anhelo habitar a tu abrigo y morárbato tu sombra. Manténme, Padre, bajo el resguardo de tu protección. Envía, Padre, en este día tus ángeles protectores para que estén a mi lado. Me acompañen en todos mis caminos para que no tropiece. Te pido que seas la luz que alumbra mi camino en medio de mis problemas y me muestres la salida. Tú eres fiel y no nos dejarás pasar por pruebas que no podamos soportar, sino que justamente con la prueba nos darás la salida. Dame, Señor, esa salida. Dame, Señor, la fuerza para afrontar con valentía las batallas que deben enfrentarse en este día, en este momento Padre. Te doy gracias por mi familia. Gracias porque hasta el día de hoy los has guardado, los has protegido de todo mal, de todo peligro. Gracias porque a través de ellos puedo ver tu amor reflejado en mi vida. Te pido que los protejas y los bendigas siempre. Los pongas bajo la sombra de tus alas. Si estamos contigo somos más que vencedores porque tú peleas por nosotros y nos das la victoria sin importar que las circunstancias de la vida nos muestran un panorama difícil. Si tú, mi Padre, estás conmigo y ya tengo la victoria asegurada. Creo en ti y me aferro a tus promesas. Señor, hoy clamo a ti para que inclines tu oído a mi oración y me respondas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Listo. Amén. Amén. Listo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.